Tengo la luna y tu cara bella, no me hace falta más, una guitarra que haga, tu amor que suene, la palma que haga. Tú no soñabas ser famoso, pero lo eres. Ahora, la música, eso sí me da curiosidad, saber quién sembró esa semilla en ti. Porque pareciera que en casa mamá y papá no estaban entusiasmados con esa idea, pero ¿Hubo alguien más que cantaba, que tocaba algún instrumento, que tú sentías que por allí venía la cosa? ¿Qué fue lo que despertó esa pasión? Yo, de verdad, mi papá no está para nada en la música. Mi papá, según él, era bailarín, le hacían rondas y cuando iba a bailar, pero es mentira. Mi mamá dice que no. Y nada, creo que fue, ¿sabes? Como muchachito, escuchando a tus amigos qué es lo que está de moda. Y empecé a aprenderme las canciones de reggae, que es la música que nosotros escuchamos de 24 horas en Panamá. La música de Jamaica, música del general. Entonces me empecé a aprender las canciones y cuando teníamos práctica de básquetbol, que yo jugaba básquetbol, estaba en la selección de mi colegio, me ponía, por ejemplo, había una canción que era un trabalengua. Había un artista que se llamaba Cafu Banto, entonces me aprendía el trabalengua. Y todo el mundo decía, oye, ¿pero cómo te lo saben? Entonces yo empezaba, un trabalengua tonto. Y la gente, ah, lo haces igualito. Y de ahí entonces me empecé a aprender canciones y en el 93 compro un cassette. Mi papá, le insistí, me compro un cassette de Bicosí, un cassette, imagínate. Entonces yo empecé a escuchar esas canciones de Bicosí y me empezó a encantar. Y yo me aprendía todas las canciones. Y de ahí entonces empecé como a componer parecido a lo que la Cielo emulaba. Pues y buscaba ese significado. Y creo que de ahí como que me gustaba aprenderme cosas y empezar a escribir mis letras. Pero nada serio, ni papá, por favor, méteme un curso de canto, méteme un curso de piano. Nada, nada de eso. Sino el vacilón con los amigos y chantear y ir a los conciertos de música urbana que hacían en esos momentos. Y soñar con algún día cantar, pero no dedicarme a eso. Sino quiero tener una canción en la radio. Eso era como... ¿Un sueño? No sueño, porque en verdad tampoco si no lo tenía, no hubiera pasado. Si a mí en la primera audición me dicen, no, no vas. Yo, normal, no hubiera pasado nada con mi vida porque yo tenía mi meta que era trabajar en fisioterapia. Claro. Y ir a trabajar con mi papá en la finca, como que mezclar en esas cosas. Justo ya iba, tocó estudiar y tú dijiste, bueno, ya yo tengo la carrera que quiero. ¿Por qué esa fisioterapia en otra? Porque no me dieron una buena elección. ¿Tú sabes que hacen como exámenes de elección de carrera en el colegio? Creo que eran muy superficiales. Y de todo lo que había, creo que eso fue lo que más me inspiró. Mi papá sufre de discorneado. Entonces, quizás por ese, no sé, inconscientemente escogí esa carrera que era que daba rehabilitación a ese tipo de pacientes. Claro. Y me gustaba mucho la teoría. Me encantaba la teoría. Yo siempre fui un buen alumno en el colegio. Un buen alumno en el colegio. Un buen alumno en la universidad. Yo me eximí de examen de química, anatomía, medicina forense, la pasaba con A. Pero cuando me tocó la práctica ahí fue que no me gustó. ¿Me entiendes? Ahí no me gustaba ver a los niños llorando. Las mamás que venían de muy lejos. Me contaban que venían con el niño y tienen parálisis cerebral, quemado. Y entonces yo me iba muy triste a la casa. Entonces, me encantaba la carrera hasta que me tocó practicarla. Y bueno, Dios como que puso en el momento la audición. Que no sé si me vas a preguntar. Claro. Fue de hecho una emisora de radio que estaba muy cerca de este hospital. Super cerca. Donde te tocaba hacer tus prácticas. ¿Y cómo recibiste la noticia, digamos, se activó la idea de voy a pasar por allí a probar suerte, a ver qué pasa? Yo tenía dos horas libre. Entonces, yo tengo un amigo que no estudiaba conmigo. Pero ese día me acompañó a la universidad. Yo rotaba en el Hospital Santo Tomás. Y me dice, se llama Caco. Que le agradezco mucho porque si no hubiera sido por él, yo no hubiera ido a la audición. Y me dice, están haciendo audiciones en SuperQ. Que casualmente el DJ que viaja conmigo ahora es de esa emisora. Y se están haciendo audiciones en SuperQ por un CD que se llama La Factoría. Y, ¿por qué no vas? Tienes dos horas libre. Y yo, ¿sabes qué vamos? Vestido de blanco, con mi libro. Fui. Y todo el mundo estaba con el flow urbano. Y yo era el único uniformado de blanco. Y yo veía a los tipos con el flow y con la cosa. Y yo, no, yo no voy a quedar aquí. La cosa que me dieron la oportunidad de cantar. Canté tres canciones. Y me dijeron que no a las tres canciones. Te daban chance. Dicen, dame tres coros. Era lo único importado. Dame tres coros. Y si queda, cool. No le gustaron mis tres coros. Entonces, me acordé de una canción de Vicocí, vieja. Y empecé a tararear la canción de Vicocí. Le cambié un par de cositas. Y el tipo me dice, ven el martes a grabar. Entonces, de un viernes a martes tuve que escribir entonces una canción. Porque esa no era mía. Así que utilicé todo lo que yo escuchaba en ese cassette que compré en el 93 de Vicocí. Y utilicé una parte que no se sabía al productor. Que yo le metí como ese golazo en ese momento. Y entonces me dio chance para entonces escribir una canción. Y ir al martes a grabar. Entonces, mi meta era seguir con mi carrera. Y escucharme un día en la discoteca. Porque eran los momentos de empezar a salir. Ya tenía cédula. Podía salir a la discoteca. Y yo quería, mi meta era de que, bueno, voy a tener una canción sonando en la discoteca. Y todo el mundo me va a decir, oye, yo he decidido hasta mi canción. ¿Me entiendes? Esa era mi meta. Y bueno, de ahí la canción. ¿Era como un juego, digamos? Sí, como un hobby. Y yo decía, grabo la que pueda grabar mientras termino mi universidad. Hasta ahí no era, voy a dedicarme a esto y este es mi sueño. Logré mi sueño. ¿Me entiendes? ¿Puedo preguntarte cuál era esa canción de Vicocí que cantaste en la audición? Esa era, era un verso que utilicé, gracias a ese verso. Era, yeah, ya, si intentan dispararme como quieras va a sonar. MC Joe diferente, enseño con un nuevo style. Formando la demencia y fermentando aquí la fight. No es para competir, es para dividir. Era una canción que creo se llamaba, ah, tiene una cosa. No me acuerdo el título de la canción, pero usé ese verso. Y los tipos, lo que me cantaste no me gustó, pero eso me gustó. Entonces cuando yo regreso tengo el problema de, ok, voy a hacer un tema que tengo que presentar el martes porque esto no lo puedo hacer. Entonces ahí inventé un tema que no voy a decir el nombre porque era medio vulgar, pero voy a llamarle Ponchera, que Ponchera era como una fiesta en Panamá. Y entonces escribí ese tema ese fin de semana y me lo grabaron el martes. De ahí del martes, olvídate. Yo le dije a todos mis amigos, eh, grabé para la factoría, en este CD están todas estas gentes, que ta, 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 ta. Espera y espera y ya mis amigos se burlaban de mí. Y ya me decían eso, no va a salir nunca, demoró casi seis meses para salir el sencillo. Y aquel bullying. Sí, total. Cada vez que llegaba, oye, pero y tu canción que decía explosión y la otra que decía esto. Y se burlaban de mí hasta que un día, en un componente que tenía sin perillas, me acuerdo, en el apartamento. Dicen, vamos a estrenar el nuevo disco de las factorías. Y en este caso es un artista nuevo de Chiriquí, porque es bien raro que todos los artistas salen de la capital o de Colón. De Chiriquí, Cédula 4, MC Joe. Y pam, suena la música, brother. Ese fue el día más feliz de mi vida. Yo no sabía qué hacer ahí sentado. No tenía sillones porque es un apartamento de mi papá. Hizo mucho esfuerzo para comprar, ¿no? Pero nada más tenía mi cuarto. Entonces no había sillón. Yo nada más tenía el radio para escuchar música. Y ahí salió esa canción. Me acuerdo clarito ese día. Fue un día que ya no me emocionó, no me emocionó hasta el momento. De esa manera como me emocioné ese día. Suba la mano que quiero ver dónde está la suerte.